qué tal cómo están hoy te contamos que amplían la cobertura de las becas progresar te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo las becas progresar es un programa que busca asistir a jóvenes y adultos que desean completar su formación académica beneficiándose con una ayuda económica mensual el gobierno decidió extender el periodo de inscripción de las becas progresar hasta 30 días después de finalizada la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio requisitos para cobrar la beca jóvenes de 18 a 24 años de edad estudiantes avanzados de hasta 30 años de edad madres de hogares monoparentales hasta 35 años de edad estudiantes de enfermería y otros grupos prioritarios sin límites de edad ser argentino nativo o naturalizado con dni tener ingresos menores a tres salarios mínimos vitales y móviles si vivís con tu familia las mismas condiciones se aplican a tu grupo familiar se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes con hijos personas con discapacidad sin límites de edad en todos los niveles personas trans sin límites de edad en todos los niveles para inscribirse deberás ingresar en el portal web progresar.educacion.gov.ar ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo